A pesar de los esfuerzos de las brigadas municipales por reparar los baches que con esta temporada de lluvias aparecen a diario en la ciudad, los daños en el asfalto de calles y avenidas de Morera son evidentes. No hay zonas de la ciudad que se salve de esta problemática. Tan solo un ejemplo es el estado que guarda el Boulevard García de León y las calles Artilleros del 47 y Cerro Gordo en la colonia Chapultepec Norte. Es uno de los principales problemas para los automovilistas, no solo para los automovilistas, también para los transeuntes y los ciclistas. Imagínate, vas rápido por una avenida y ves un bache, entonces tienes que esquivar y de repente no viste a una persona, a un ciclista y ya te lo llevaste. A veces, ¿cómo quieren que tengamos cultura vial si no tenemos buenas vialidades? Muy mala ciudad, ahorita con las lluvias están incrementando, están agrandando. Ojalá deberían de taparlos pronto. Mejor que se puedan arreglar los baches, porque sí están muy críticos. Cabe señalar que durante la temporada de lluvias el nacimiento de baches sea creciente de manera considerable en esta capital debido a lo viejo de las vialidades. Con la cámara de Russell Pérez, reporta para SM Noticias, Gerardo Hernández.